Hola y bienvenidos nuevamente. En el día de hoy continuaremos viendo la opción de auto-discovery que nos ofrece Savix para poder registrar de forma automática los hosts que tenemos dentro de nuestra red. Como recordamos, tenemos que tener habilitado lo que es el auto-discovery, yendo a Data Collection, opción Discovery. Esto ya lo configuramos en el video anterior. Vamos a dejarlo de momento así. Y recuerden aquí que tenemos que poner nuestro rango IP. En mi caso es la 192.168.0.1, que es un barra 24, por lo cual llega hasta el host 254. Como vemos, ya está habilitado, así que lo que debemos hacer es ahora en la sección de alertas, Actions, tenemos que crear un Discovery Action. Como vemos, Savix ya nos brinda una regla que ya está configurada de forma predeterminada y que se encuentra deshabilitada. Nosotros lo que podemos hacer es entrar a esta regla y configurarla a nuestro gusto. Según el título que tenemos en esta regla, lo que hace es un auto-discovery de servidores de Linux. Como vemos, las condiciones dicen que siempre y cuando el servidor sea Linux, que el estado del Discovery esté activo y el servicio sea un servicio de tipo agente, o sea que tenga el agente instalado, lo que va a hacer es, en Operations, lo va a agregar a dicho servidor Linux, al host group perteneciente a Linux Server, y le va a linkear el template del agente de Linux. Aquí podemos agregar otra regla, si queremos, y podemos decirle que lo agregue al host group correspondiente al Linux Server. Vamos a agregar, y le damos en Actions, cuando volvemos a la solapa de Actions, vamos a darle a la opción de Enable, para habilitarlo. Aquí vemos que ya está habilitado, y aprovechando que seguimos en esta sección, lo que podemos hacer es la misma regla, pero para servidores de Windows. Para no volver a crear la regla de cero, a través del botón Create Action, lo que vamos a hacer es ingresar a la regla creada de Linux, vamos a darle al botón Clonar, y aquí podemos proceder a cambiar el asunto de la regla. Vamos a ponerle Windows, Autodiscovery, Windows Server. Aquí vamos a proceder a eliminar esta condición que dice que se va a recibir el valor que contiene Linux, y vamos a agregarlo. ReceiveValueEqualsWindows. Y en Operations, vamos a modificar todo lo que diga Linux. En el primero, vamos a eliminar el hostgroup de Linux. Vamos a agregar el de Windows Server. En AddToHostGroup, este está mal, este lo vamos a sacar. En LinkToTemplate, vamos a linkearlo al correspondiente de Windows. WindowsSideExaction, listo. Para que le haga el link al template correspondiente de Windows. Lo mismo podemos hacer con el de ICMP, para saber si se nos apaga el servidor. Y por último, le podemos dar que el host sea habilitado. Le vamos a dar Agregar, y listo. Ya tenemos nuestra regla creada de Linux y de Windows. Ahora podemos realizar una prueba, para chequear que lo que hicimos es correcto. Lo que vamos a hacer es irnos a DataCollection, Host. Y ahora vamos a proceder a eliminar todos los hosts. Estos tres de Linux que tengo, por ejemplo. Y este de Windows, como para realizar una prueba. Este último no lo voy a eliminar, porque es el que corresponde al servidor de Sabex. Vamos a darle aquí abajo al botón Delete. No me va a preguntar si queremos realizar esta acción. Le decimos que sí. Listo. Ahora lo que nos queda hacer, es esperar a que el autodiscovery encuentre nuestro servidor en nuestra red, y haga una autoregistración en la plataforma de Sabex. Ok, en este momento ya pasó un tiempo desde que modifique la regla de autodiscovery de Linux, y creé la nueva de Windows. Lo que hice también en este tiempo fue reiniciar el servicio de los agentes de todos los servidores, tanto en los servidores de Linux como de Windows, como para que el autodiscovery se haga más rápido. Y si ahora vamos a DataCollection, Host, vamos a ver que efectivamente se nos ha agregado de forma automática los servidores de Linux con los templates que le habíamos asignado a las reglas, así como los servidores de Windows, que yo en mi caso tengo dos. Tengo estos dos creados. Es importante, por último, aclarar que cuando nosotros instalemos el agente en los servidores, independientemente del sistema operativo que tengan, es que solamente configuremos en el agente lo que es la IP y el hostname. Nada más. Con ese requisito, ya vamos a estar listos para hacer un autodiscovery. Recuerden que a lo que me refiero, por ejemplo, en Windows, si vamos a la config, me refiero a este parámetro, server, serveractive, en donde tenemos que poner la IP del servidor nuestro de Savix y el hostname. Lo mismo para los servidores de Linux. Si vamos aquí al agente, perdón. Si vamos al agente, vamos a ver que si bajamos un poco, tenemos configurado server, serveractive y el correspondiente al hostname. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, como siempre, me escriben en la caja de comentarios que trataré de responderles a todos a la brevedad. Desde ya, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.